El álgido debate se llevó a cabo en dos alas plenas y una extraordinaria en la que cada magistrado expuso su punto de vista sobre el tema y la hipótesis de Linares que no alcanzó el umbral. Los juristas señalaron que no daban aval a la ponencia por ineptitud de demanda, por ello además se declararon inhibida. Linares solo tuvo el aval del magistrado Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes, mientras que sus opositores siempre fueron los magistrados Carlos Bernal, Cristina Pardo y Luis Guillermo Guerrero. Será ahora el magistrado Antonio José Lizarazo el ponente del tema y quien se encargue de recolectar las hipótesis de sus compañeros. Lo que en su momento expuso Linares es que las mujeres podían interrumpir de manera voluntaria su embarazo hasta las 16 semanas sin incurrir en ningún delito, así el procedimiento no está enmarcado en las tres causales de aborto que el tribunal avaló desde el 2006. Linares, en el documento que reposó en los despachos de sus ocho colegas, argumentó que las causales en las que se permite el aborto en el país no deben alterarse y que obedecen a una sentencia del año 2006 en donde establecieron que se permite el aborto en Colombia cuando haya malformación en el feto, riesgo en la vida de la madre y cuando el embarazo haya sido producto de una violación. Así las cosas, las reglas del aborto en Colombia seguirán riquiéndose bajo las tres causales existentes mencionadas anteriormente.